De Susos, Susos, Susos Show De Susos Show Es un placer para mí tenerlo aquí, darle la bienvenida a De Susos Show, al gran actor al que ha sido Masgo, Traqueto, Libertador, Cantante Recibamos con la histeria histórica al señor actor de Colosvia ¡Robin Soldía! ¡Dos Robinson! ¡Bienvenido, hermano! Público, Robinson, Robinson, público Mucho gusto, señor Bienvenido por aquí a mi set Esto es una belleza, hermano, esto es un descreste Lo que necesita cuando quiera, no tiene dónde amanecer Aquí le hacemos un cambuche En alguna pasta, se le busca Robinson, bienvenido Muchas gracias, Susos Yo te he visto desde, desde, desde No, yo te he visto muchas veces, ¿cierto? No, 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 pero te he visto en serio Desde la otra mitad del sol, por ejemplo, de ahí lo vi yo Seamos sinceros Sí Desde ahí lo vi yo Y dije, este man promete Yo viajé, este señor Buen a todos Buen a todos ¿Cómo vas? Bien Bien, muy bien, Suso Contento, hermano Muy bien, feliz de la moña Estás presentando muchas obras Dice, mucho animal Mucho animal Y otra cosa que se llama La fiesta del cabo Y tengo presentaciones por toda parte, hermano Por toda Colombia Salgo para España Para presentar estos espectáculos Estreno el año entrante una obra que se llama La Dama de Negro Un espectáculo que lleva 22 años en México ¿22? ¿Y lo vas a presentar aquí en Colombia? Sí, que es de terror y de humor Lo voy a invitar O sea, que uno como que ¡Ah! 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 Es más o menos así Más o menos así Sí, eso es terror y humor Orinado y feliz Sí, es como ver a María Fernanda Cabal Como ¡Ay, terror y humor! Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Pero vos tenías claro de chisquito que querías ser actor Sí, payaso Yo quisiera hacer una anotación en eso de payaso Porque hay gente que dice ¡Ay, no! Ese es un payaso Y lo ven como despectivo Sí, ¿y usted por ejemplo? ¿Qué? A mí me dicen ¡Usted es un payaso! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! Pero aquí como somos esnovistas No, yo no soy payaso Yo soy clown ¡Clawn! ¡Ay! ¡Ay! ¡Con qué trapito los cogemos! ¡Maldita sea! ¡Oh, hermano! Hay que reconocerlo ¡Claro! Payasos, papá Profesionales Profesionales Eso Hay otros que son aficionados Y están en el Congreso Sí, sí, eso son Oiga, parce, usted arrancó en Tutucán, ¿no? Exactamente Un saludo para toda la gente en Tutucán Arranqué en Tutucán Ganaba mucho menos Pero... Pero era muy buesno Porque ese es verdad Como el contacto con la gente A mí me gusta el contacto con las personas Sobre todo con las que están buenas Pues a veces le toca a uno Seamos sinceros A veces le toca a uno Fotico con fea No, pero hermano No, pero de todas maneras Usted cuando está grave el colesterol También puede hacerlo, hermano Sí, sí Ya le entendí ¿Sí me entiende? Vení, vamos a una sesión Eh... Sí o no Hágale, mijo Sí o no Tuviste una época De rumba, alcohol, despeluque Sí o no Sí, claro Como todos Es que también soy humano, ¿no? También voy al vallo Claro, yo también Yo también Eso es necesario Yo también tuve una época, hermano Pero no ha salido No ha salido Usted no ha salido Voy en esas Voy en esas Se están bregando a ver Hay muchos centros de rehabilitación Claro Y todos los he recorrido Yo los conozco Tengo acciones Varios He salido a vender el pancito He salido a vender el pancito El pancito Colaborame 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 Colaborame